¿Qué tal? ¿Buen día? Qué linda polémica, qué lindo equipo, me encantan. Gracias, muchas gracias. A mí me gusta tu combinación entre los lentes y el busito. Ya que entramos en la etapa, metiste Ventelli hoy porque estás vestida de Ventelli. Mucha confianza, Lucas. Eventelli, Eventelli, Eventelli. No, no. Pero no, vas después de acá. No, mi evento es este. Ahí está, muy bien. Mi evento es este. Me gusta, a mí me encanta el super hábitat. No lo dejes. A mí me gusta, soy coqueta. Cuidado con los vinos que gesticulaste, ahí casi lo tirás. No, yo para mí no es broma decir qué vino me gusta. Mi vino favorito es el Cabernet Franc Gran Pulenta State. Me mataste. ¿Se compra acá eso? Sí, se compra acá. ¿De qué provincia es eso? Es mendocino, no conozco a Mr. Pulenta, o sea, no hay nada de eso. Y es el vino con el que, el primer vino que tomamos con mi señor marido. ¿Con tu señor marido? Gran Malbec, Mr. Pulenta. No, Cabernet Franc, Gran Pulenta State. Porque acá yo tengo uno que es de Mendoza, este creo que es Mendoza, Argentina, y este que dice Cafayate, Valle de Cafayate, Malbec. Es Mendoza también. Ah, no, Salta. No, Salta. Salta es el tercer productor de vinos. Por eso te decía, porque el vino de Salta es muy bueno también. Pero el 90% de los vinos del país son de Mendoza. Ah, está bien. Sí. El resto es Mendoza y todos los demás. Es Mendoza y los demás. Sí, es así. Bueno, es un hecho. Es como que me digas la mejor caña de azúcar y no es... No, obvio. Ah, bueno, bueno, este no, Cris. Un Salteno te va a saltar a la yugular. Ese es, es tremendo, es tremendo vino. Debe estar caro ahora. Debe ser bueno. Debe estar salado. Un San Juanino te va a decir, che, riojano, catamarca. Riojano. Es el gran, gran Cabernet, el gran Cabernet-Franc Pulenta. Con ese precio pulenta debe ser bueno. Hay que decir a la gente pulenta que lo queremos probar, ¿no? Y Argentina es fanática, así que... Bueno, sí. Y ahora, nada, igual el vino es... En Argentina hay muy buenos vinos de relación precio-calidad. Sí, sí, sí. La verdad somos privilegiados. Para mí es el mejor vino del mundo, el de Argentina. Sí, sin duda. Pero lo digo... Ay, muy buenos vinos, no tan caros. Pero ¿en qué...? ¿Cómo percibes que es el mejor vino? ¿Es un tema personal o sabés que tiene notas de roble? Mirá, vos sabés que a mí me encanta viajar. Siempre traté de viajar y me encanta el vino. Entonces, soy una gran probadora de vino. No solo del mejor, una vez no puedo comprar el mejor vino, pero probás desde el vino de mesa de acá o el vino de allá o probás este o aquel y he probado mucho vino. Y a mi paladar no le... Mirá, me gusta mucho ponerle un Rioja. El Rioja me encanta de España o el Chianti de Italia que me vuelve loca. Pero si vos me decís, entre ese paladar y el Malbec o el Cabernet Franc de acá, o incluso el Cabernet Sauvignon, el Pinot Noir de acá, es buenísimo, es de la Patagonia. Ojo, el Pinot Noir de la Patagonia, me vuelvo loca. No los cambio. Lista de los vinos más buscados o requeridos de Argentina. A ver. El primero, ni idea, es Cheval de Sández, Terraza de los Andes, Mendoza. Sí, pero ojo que a veces los más buscados es por la relación precio-calidad y no por... No por el vino, claro. Uno para ver, por ahí hay que buscar los que llegan a 100 puntos Parker o que pasan los 90 puntos Parker y todo eso. Segundo, Catena-Zapata, Valle de Uco, Malbec-Argentino. Me enteré el otro día que Catena está haciendo unos vinos, no los probé, pero me enteré que están haciendo unos vinos, por ejemplo, con cada región argentina, ahora sacan uno que es Antártida. Ah, mirá. No sé si lo pondrán en el mercado, pero... Hay que tomarlo frío, ¿no? Mi amor. Tercero, gran enemigo. Este me gusta. Gran enemigo. Bueno, el gran enemigo, Cabernet Frank, del gran Vigil, de Alejandro Vigil. Ah, mi amigo Alejandro Vigil, me manda un abrazo. Tiene cuatro lugares donde se hace y cada uno es distinto. Creo que está el Gualtallarí, Cepillo... ¿Cómo sabés? Hay cuatro distintos y cada uno es distinto. ¿Sabés un montón? Cuatro, Nicolás, Catena, Zapata. Catena, Zapata, Mendoza. Sí. Ah, ahí no te gustó tanto. Sí, 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 sí. Sí, sí. Quinto, Angélica, Zapata, Alta, Catena, Zapata, Mendoza. Son dos distintos. A mí, para mí el mejor de Angélica es el Chardonnay. Para mí es el mejor Chardonnay del país el Angélica, Zapata. Es impresionante lo que sabés. Yo no sé un carajo. Vos te voy a hacer una pregunta íntima, pero no. Vení, Nancy. Llegás a tu casa. Sí. Te tomás una copa de vino. ¿Qué vino tomás diariamente? ¿No te tomás uno de esos? El que tengo. Y en general, ¿cuál te compras? A veces lo compro en el súper, a veces me lo regalan, a veces viste que a uno, nada, a uno va guardando. Si vas a súper, ¿cuál te compras? Y también el que esté en mejor precio me compro. Ah, precio-calidad. Pero como conozco bastante, digo, está en buen precio. A veces el chino tiene buenos precios de vino. El chino tiene buenos precios. Para mí a veces tiene mejor precio que el supermercado. Sí, sí. Lo que pasa es que es bueno. El chino es un arma de doble flora. Pero te digo, si hay producto con diversidad de precios o no, le pregunto a la que sabe, la señora Nancy, es el vino. Tenés que buscar. Porque el vino no debería almacenarse parado el vino, debería almacenarse acosado. Pero ¿y cómo lo vendés si no ve la etiqueta? No, ya sé, pero los supermercados lo tienen parado. Y no en un lugar de mucho calor. Pero... Igual viste lo que subieron, Cris. Pero hay muchísimo. Terrible. Olvidate. Muchísimo subieron. Por eso hay que buscar mucho precio-calidad. Muy fuerte. Ahí vino Nancy, vení, Nancy. Perdón, Nancy, estamos hablando del... Todo esto porque es el día del Malbec, ¿no? ¿Está bien lo que dice la doctora Pérez? Bueno, por supuesto. Está bien. Sí, claro. Mucha variedad de precio en vino. Podés encontrar en el mismo vino hasta... Yo encontré hasta 10.000 pesos de diferencia en un mismo vino. Sí. Sí, pero además, algo que decías, Cristina, que los vinos... Argentina cultiva vino en 17 provincias. ¿En serio? Sí, 17 provincias tienen vino. Y tienen vino de gran calidad. Te puede gustar o no, porque eso depende del paladar de cada uno. Claro. A mí me encanta, por ejemplo, el blend de extremos de esteco. Me encanta porque... Este es de Salta. Ese es de Salta. Me gustan los vinos corpulentos. Vos tenés Peña Floro, ¿y no? Esto me lo mandó Trapiche. Por ejemplo, el Pinot. Para mí hay un Pinot Noir de Peña Flor, el Costa y Pampa, que lo hacen en Mar del Plata, que en relación a precio y calidad es espectacular. Es espectacular, pero además tiene particularidades, porque al estar cerca del mar, eso le aporta a la viña otra característica. Pero igual, Pinot Noir, si la gente ve uno que es de Patagonia y lo encuentra a un buen precio, no se va a equivocar. Patagonia. Va, recontra va. Recontra va. Como saben las dos. Impresionante. Después, otra que les pregunto a las dos. Estiva, reservada, Catena, Zapata, Agrelo. Este es un poco caro, me parece. Catena, Malbec, Catena, Zapata. Catena siempre es bueno y siempre es caro. Catena es garantía. Y siempre es caro. Catena es garantía. Y lo que tiene, por ejemplo, ese de Agrelo, que son de parcelas seleccionadas. O sea, vos tenés toda la viña y por ahí, en ese cuadrado de, no sé, dos metros por dos metros, decís, bueno, esta tiene esta particularidad que la planta de al lado no la tiene por el suelo. Entonces, eso es lo que te da ese valor de precio. A este le gusta a mi amigo Richie Straminsky. El enemigo es Yardonay. Sí, lo he dicho. Yardonay. Ah, perdón, perdón. No lo probé a él. Perdón. Sí, está bueno. El Yardonay. Me pueden los tintos del enemigo. Igual es muy parecido, vos dijiste, Alcatena, el Yardo de Angélica, digamos que tiene la misma mano. Es Alejandro Vigil. Lucas, qué paliza nos están pegando. Terrible, terrible. Estamos totalmente postergados. No, no, no. Las mujeres. Estamos aprendiendo. Pero la verdad, las mujeres nos están, vos estás callado. Nos están pegando un paseo. Me encanta porque tiene mucho conocimiento. El mundo del vino es maravilloso. El vino, el vino, ¿la pone mimosas el vino? No se hace mimosas. ¿Cómo llamas? No, porque no se toma para ponerse mimosas. Esa es una pregunta de Morán. Para mí no más de dos copas. A mí una. Dos copitas. Yo no puedo decir lo mismo que Cristina, pero... Vos salta. Vos sabés que cuando empezás a estudiar vino, llega un momento donde no tomás. Donde vos lo que haces, claro, es degustar el vino. Si te sentás a tomar, es otra historia. Escupís. Espitar. No, no es una bomba, pero... Por ejemplo, a mí que me gusta leer, amo los libros y amo escribir, siempre me rehusé a hacer críticas de libros porque no quería que me pase esto que ya dice el vino. El día que vos empezás a laburar con algo que te gusta, dejas... Vas a hacer trabajo, chicos. Dejas de disfrutar. Sacás la magia. ¿La disfrutás vos? Sí, muchísimo. Muchísimo. Pero tengo mis momentos donde por ahí una botella de vino entera, por supuesto que no tomo, pero si voy a una cata, no tomo mucho más de dos copas. Nunca vos no podés decir lo mismo. No, yo lo disfruto. No, pero es un tema eso porque cuando sabes de vinos, empezás a distinguir que lo que tomás es un veneno o que lo que tomás es muy bueno. No, no, no. Nunca vas a tomar un veneno. Vino argentino no es veneno, chicos. El vino de copa, el vino de mesa, la copa de la casa, la copa de la casa, dicho por Michelle Roland, la copa de la casa es la que te marca la calidad general de un vino en un país y en Argentina es buena. Sí, es buena. Es muy buena. ¿Por qué no aparece Routini? ¿Por qué? Para mí un vino va a ser Routini y no está entre los primeros 20. Porque es popular, pero no. Creo que hay una sofisticación del paladar argentino. Routini ya no es más tan grosso. Que ahora me parece que hay una tendencia a buscar novedades también entre bodegas más chicas. Es medio clásico. Buscás más terruños, buscás más enólogos, buscás más por ahí alguno que está puntuado. Y los Routini son vinos que siempre sabés que te van a dejar quedar perfectos si los llevas a algún lugar. No falla. No, ¿qué no falla? Fuerte al medio. No falla. Fuerte al medio. ¿Alguna vez vino el mozo y les dio para probar y dijeron no, no, no me gusta traerme otro? Esto es un veneno. Es un calor. Es muy raro. Es muy raro que el vino que te traigan esté mal. Porque si vas a un lugar donde tenés un sommelier que te da el vino a degustar, seguramente lo tienen estivado. Pero a mí me pasó que me traje una botella de nada malo, volví. Una vez de sentir que estaba picado el vino. Pero es feo rechazarlo. Es difícil. Pero es caro para tomar el vino. Ya sé, pero a mí me da vergüenza decirle, no, la verdad no me gusta. Probálo, probálo, José. Probálo vos. Vergüenza es robar. Y otra cosa linda es decir, si vos vas a un restaurante que por esas cosas se te acerca el sommelier, decirle, Luis me enseñó esto, para usted, ¿cuál es el mejor vino precio-calidad? Claro. Porque el sommelier, que prueba un montón, se va a saber recomendar. Y nunca es la misma. No, seguro. Más allá de lo que pidas. No, no. La clave es decirle precio-calidad. Ojo que el más caro, vos decís, yo voy a tomar este vino que es el más caro y puede no gustarte. Y sí, claro. Porque un vino caro, o definamos primero que es caro, pero un vino que tiene un precio alto, tiene una complejidad detrás, que si vos no la podés analizar, no es para tu paladar. Claro, claro. Porque vos también tenés derecho a que tu paladar sea diferente. Que capaz es más normalito. Y va para todo. Pero va, reconozca, ¿por qué se huele el aroma del vino antes de tomarlo? Porque es parte, no, es que es parte de la experiencia del sabor. Vos tenés tres. Primero, lo tenés que mirar, el vino. Por eso, te lo servís en la copa, no la moves, mirás el vino, ves el color, por ahí empezás a moverlo y ves cómo se desparrama en toda la copa, cómo van cayendo las lágrimas y observás el color. Como diría Ale, vos sos de las que va a un restaurante y agarras la copa y la ponés frente o delante de una superficie blanca y sabés si el vino está bueno o malo, solo con mirarlo. El color te determina edad y puede determinarte defectos, pero tenés que estar muy entrenado para determinarlo. Acá, para determinarlo. Un amigo que sabe, me dice la diferencia con los vinos de Francia. Dice, hay una evolución hacia más fruta y no tanta madera. Los vinos de acá tienen la acidez algo baja, por eso no añejan bien, gran diferencia con Francia. Quiero ver tu fuente. El paladar que tenemos con Francia, si bien tenemos las mismas cepas, se vinifica diferente y se añeja diferente y no es el mismo. Bueno, gracias a Francia. No era Top Gun. No, me está escuchando a esta hora, no sé dónde estará. Vamos a hacerle Top de Arama. ¿Dónde estará? En Francia tenemos la botella de 75. Tejé, tejé. Claro. Tejé. ¿Y el aroma para qué? No, es muy importante. En el aroma vos podés identificar, primero si tiene defectos, es lo primero, que lo podés ver a través del corcho y si no vas directamente al vino. Si está picado el vino, la nariz te avisa. Es lo primero que te avisa. Porque tiene como una acidez diferente, es una acidez dulce. Es una cosa que yo no sé, es abismal. El nivel de ignorancia que manejo en este tema. Y ahí empezás a descubrir la cepa, si estás entrenado, podés saber si es un Malbec o si vas para un Caverne Frank. ¿Dónde lo aprendieron y cómo? ¿Vos estudiaste? Yo estudié. Y vos la vida. A mí después de los 30... Yo estomó bien, lo mejor. Después de los 30 me llegaron tres cosas. El tango, la radio AM y el vino. Está bien. Está muy bien. Entonces, eso lo fui aprendiendo a partir de los 30 y me apasioné con las tres cosas. ¿Qué disfrutaste más de las tres cosas? Mirá, miráme acá donde estoy. En estos siete años. Obviamente. En estos últimos siete años. Radio, mirá, la radio y el vino es más. Los maridaba, porque como yo hacía un programa de noche, yo hacía el programa con una copa de vino. ¡Qué lindo! Posta, porque la pandemia fueron como dos años haciendo la casa. ¿Y el tango también? ¿Ponía su tanguito? No, el tango con la pandemia se arruinó porque... Pero ella bailaba. La milonga y todo eso. ¿A vos bailás? Bailaba. Tres años le di duro a bailar, pero después ya no pude más. Levantaste ahí, ¿no? No, eso es otro prejuicio... No seas malo. No, es un prejuicio feo. Está lleno de gente que va a ir a buscar... Pero hay gente que va a buscar, pero no va a bailar. Yo iba a bailar. ¿Se entiende la diferencia? ¿Estaba soltera en ese momento? Soltera y no soltera. Pero no te tiré. No estaba lleno de ucranianos, de turistas que te tiraban a la barra. Sabés que hay de todo. Y por eso, claro. Pero bueno, pero hay gente que también va solo a bailar. Hay gente que se apasiona con el tango. Mirá, yo conocí gente del exterior... Que viene solo a eso, claro. Que venía solo a bailar. Bueno, pero... O sea, pero niveles de... Y la pandemia cortó todo ese mundo, ¿viste? Lucas, no te crees. No, no, te creo, te creo. Bueno, un motivo yo te cuento. Tiene una pequeña idea fija acá. No, no, no. No, no. Pero hay todo un mito que el tema del tango en la Argentina... ¿Vos sabés que yo no tendría prejuicio de decir que iba a buscar amores a una pelota? No, no, no. Pero no. Pero no. Yo no digo que ibas a hacerlo. Yo digo que ibas por el tango. Pero te pregunto si colateralmente, como quien tiene una rentabilidad pasiva... Cualquier ambiente. Cualquier ambiente donde haya un abrazo de por medio... Claro. Y puede ocurrir, pero... Aparte es sensual el tango. Te agarran. Pero lo que pasa es que tenés que estar tan concentrado... Claro, está bien. Porque aparte vos estás en un lugar donde los demás ven, donde no te sacan a bailar, porque si sos linda, te sacan a bailar si bailas bien. Entonces te da vergüenza equivocarte. Sonamos nosotros. ¿Y sabés bailar bien? No, yo estaba aprendiendo. Pero te defendés hoy. Hace mucho que no bailo. Pero si viene un especialista en baile de tango, lo seguís. Si viene un buen bailarín... Lo seguís. Mirá lo que te voy a decir. Él me va a bailar bien. Porque el hombre te baila. ¡Ay, qué lot! ¿Por qué? Porque el hombre te va guiando. Claro. En el tango manda el hombre. La mujer va un segundo por atrás. El tango es muy machista. Lo que pasa es que lo que te entrena para siempre, el aprender... Bueno, yo hice más de tres años, aprendí a bailar. Te entrena a que vos tenés que sentir esa orden y ahí ir con eso. Si vos haces eso, vas a zafar. ¿Me entendés? Totalmente. No sabiendo bailar muy bien, vas a zafar. ¿Vos estás diciendo que la mujer tiene que hacer lo que dice el hombre? En el tango, absolutamente. Es un baile machista. El tango, en el tango, manda el hombre. El hombre dirige. ¿Y el tango funciona bien? En el tango, imagínate que sí. ¿Y hubiera que copiar el modelo? Le salió. Es machista que soy. Es más, te voy a decir algo. No te podera. No te podera el tango. Vos podés aprender... Hay mujeres que aprenden a bailar el tango como hombre. Y te guían, claro. Y te guían. Para ser la que hace el rol del hombre. ¿Vos? En serio, no sé, pero es así, posta. Y algunas mujeres se van a la milonga vestidas de bailarín, de hombre, ¿no? Y después hay una cosa súper interesante que la gente cree que en el tango, cuando uno no sabe, van bailando, no sé, en el vals, en el foxtrot, bailan en simétrico. El tango es asimétrico. El hombre hace una cosa y la mujer hace otra. Y es tan perfecto que el que lo ve no se da cuenta de que está viendo una asimetría perfecta porque en realidad es un complemento que si los bailarines son buenos, vos lo que notás es una armonía perfecta. Entonces tiene, para mí es una de las danzas más difíciles y por eso, por estas particularidades y que también, cuando se baila bien, dan lugar a una improvisación maravillosa, es de las mejores. Lucas, vos sos buen bailarín, me dijeron. Yo no puedo coordinar nada, menos bailando. Soy muy mal bailarín. Tengo mala información. El famoso chiste. Es más difícil para un hombre aprender tango que para una mujer. Claro. Porque le cae todo el peso. Yo de casualidad camino, no pretendo bailar. Vos debes bailar bien además. La elegancia que le da un hombre. Bailar tango no se la da nada. No va a pasar nada. Somos cuatro crotos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabés qué es lo primero que aprendés? Qué lejos que estamos, Lugo. ¿Sabés qué es lo primero que aprendés? Es a retirarte con dignidad. No. No hay chance. Es a caminar. Claro. Porque el paso del tango es un paso espectacular. No hay que olvidarse que el tango nace como la lucha, la lucha de lo... Nace entre hombres. Es un baile que nace entre hombres. Sí, claro. Recontra machista. Es como la metáfora de la lucha con cuchillo, del cuerpeo. Ah, mirá vos. De ahí, de esa contienda entre hombres. Por eso tiene... Es como que lleva la lucha a otro plano. ¿Me entendés? Sublima la lucha y la lleva a un plano de interpretación artística. Los historiadores que saben dicen que el tango nace en los prostíbulos. Tiene un origen en los cabaretos. O sea, ya de origen es bastante machismo. No, no, no. Eso no es así. Yo creo que sí. No, no, no. ¿Te vas a confundir con las larillas? No, 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 no. Era una lucha de cuchilleres. ¿Qué pasa, Juan? No. ¿Vuelva esta barbaridad? ¿Te confundiste? No. Es una mezcla de géneros, obviamente. Pero hay varios autores que piensan... Nace entre hombres el tango. Y sí, claro. Nace y luego sublima la idea esta de la... ¿Puedo hacer una pregunta? Y con esto ya... ¿Podemos...? Nosotros no, porque somos cuatro burros. Sí. No, no estoy en condición. Si no, no dije nada. Tiene que venir. No, hoy no, hoy no. Tici, tici. Hoy no, hoy no, porque ya son y 18. Viernes, más viernes. ¿Traes una pareja que baile? Traigo... Yo me compro... Pará, pará, pará. Yo lo busco yo. No sé quién es. Busco al mejor bailarín de tango de Buenos Aires. Uy, no, pero yo hace mucho no bailo. Por una cabeza, por una cabeza. Pará, pero no, el viernes. No, animarme, animarme, me animo, pero hace mucho no bailo, no estoy entrenada. No importa, tengo uno, bueno, bueno. Me mandás al muere. No, no, pará, pará, no busco un 10. No busco un 10. ¿Querés que te cuente una cosa increíble? Pero no me contestaste. Muy corte. Bueno, yo me animo, sí me animo. Sí, vamos. Siempre es un sí. El viernes bailás tango. Pará, solo una cosa. Yo laburaba para los corresponsales de las CVS hace, te hablo, 30 años atrás. Sí. 25 por lo menos. Y me mandaban a hacer notas de historias de vida, ¿no? Sí. Un día, ¿se acuerdan cuando hace Alan Parker en la película de Madonna acá? Sí, claro, sí. Había un muchacho que era portero del Hotel Marriott, que en ese momento estaba, era el plaza. Sí, donde está el plaza, donde está el forciso. Una bomba. Esto vas a bailar bien. Y de noche, de día era portero del Marriott, Botones, era vestido con toda la pompa y la circunstancia de esa época. Y de noche bailaba tango. Cuando viene Alan Parker, queda en el casting entre los que baila con Madonna. Mirá. Entonces, para nosotros era nota, porque era una nota que combinaba todos los atractivos para una nota para afuera, ¿no? Porque eran notas para afuera. Cuando yo empiezo a bailar, se me pone en la cabeza bailar tango, lo busco. Y se había ido a Japón a vivir y a bailar. Mirá. Mirá. Lindo burro. Un día vuelve, pero te estoy hablando de 20 años después, y me dio también un par de clases, pero vos fíjate lo que es el tango. Entonces le digo, che, qué impresionante, Japón. La cosa es que yo un día viajo a Japón. Sí. Yo estaba bailando tango y le digo, che, ¿me pasás los datos de la milonga? Y me fui a bailar a la milonga. ¿En Japón? Qué bueno. Escucha esto. Yo que aparte, no es que guau, como bailaba. Entonces busqué, llego y digo yo, che, qué bárbaro, porque las japonesas primero estaban lookeadas. ¿Bailan bien? Bárbaro bailan. Lookeadas mejor que las argentinas. El tema es que los japoneses son todos petizos, te llaman la cintura. No, cállate. Esos factos, ¿de dónde los sacas? La generalidad de que tiran. Entonces le digo al chico de la milonga, le digo, che, pero yo, estas minas, estas minas la rompen. Yo bailo más o menos, le digo. No te preocupes, si acá saben que sos argentina, no le importa nada. Bueno, entonces bailo con un japonés y yo me sentía Susana, porque yo era argentina con eso ya. Bueno, y le pregunto, che, y los japoneses que son tan como pudorosos, como un poco recatados, que cuidan todo, ¿cómo se enganchan con el tango? Y dice, lo que pasa es que en este país, como a veces les cuesta expresar la emoción, pero tienen una hipersensibilidad emocional. Cuando vienen acá, tienen la oportunidad de un abrazo que en otros ámbitos no está. Entonces lo viven realmente de una manera casi poética, porque viste que la cultura es como muy sublimada a la pasión. Tiene esa restricción. Son muy introvertidos los japoneses. Exacto. Bueno, una experiencia increíble, porque me puse las medias en red para ir a ver en Japón y me volvía loca. Qué magia. Señores, nos despedimos con esto. El viernes, me están escribiendo mucha gente, por esto ya empieza el ratoneo. Baila por una cabeza. No, tengo que ensayar ahora. Ya está, ya está, ya está, ya lo dijiste. El tema es la pareja que tenemos que buscar, porque vos no sabés quién. Cristina Pérez, en vivo con. Mirá, si él baila bien, me va a bailar bien. Va a bailar bien, yo me voy a ocupar de eso. Lucas y yo nos vamos a ocupar. Puede ser, puede ser. Pará, pero pongo una condición, que traiga una bailarina para que los haga bailar a uno de ustedes. No hay ningún problema. Si no, no. ¿Bailás vos? Yo bailo, no tengo ni idea. Yo no bailo ni empiezo. Yo te consigo la pareja de bailarines, profesores. Yo los cuchillos, si querés, te consigo. No. Yo miro, con unos quesitos y un vino. Bueno, si Morando baila. Lo bailo con la pareja. Yo no, eh. El reyquista. Yo no sé bailar, no. Si no bailaste una cumbia el otro día. Por eso, me caigo, me rompo. Lo saqué a bailar cumbia y arrugó. Me es guinzo. Arruguetti. Somos profesionales de la información, no podemos andar arriesgando nuestra carrera. Pero no sos seres humanos. Decretado. El viernes baila Cristina. Chau.